Un león en otro tiempo poderoso, ya viejo y hechacoso, en vano perseguía, hambriento y fiero, al mamón, pecerrito y al cordero, que, trepando por áspera montaña, huían libremente de su saña. Afligido del hambre, a par de muerte, discurrió su remedio de esta suerte, a hacer correr la voz de que se hallaba enfermo en su palacio cueva y deseaba ser visitado por los animales. Acudieron algunos de contado, Mas, como el mal que le postraba era un hambre moral, tan solo usaba la receta exquisita de engullirse al señor en la visita. Acércase la zorra de callada y a la puerta asomada atispa muy despacio la entrada de aquel cóncavo palacio. El león la divisa y al momento le dice ¡Ven acá! Pues que me siento en el último instante de mi vida. ¡Pinchila, visítame como otros, mi querida! ¿Como otros? ¡Ah, señor! He conocido que entraron, sí, pero que no han salido. ¡Mirad! ¡Mirad las huellas! ¡Bien claro lo dicen ellas! Y no es bueno entrar de donde no se sale. La prudente cautela, mucho vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!